La ejecución y desarrollo de un sistema de calidad de comprender la participación activa de los trabajadores utilizando el término trabajadores de forma general pues realmente son ellos que a plenitud conocen lo que son las funciones, las tareas y los pormenores de los cargos debe contemplar los posibles nuevos riesgos a los que se puede exponer el trabajador Las nuevas condiciones deben ser concertadas respetando las diferencias de opinión, los consensos, disensos del grupo dinamizador o de los funcionarios que van a desarrollar o ejecutar la tarea Esa participación activa para nosotros, entre otras, debe comprender información completa de los procesos toma decisiones concertadas, facilidad en el acceso a toda la documentación, procesos de inducción, reinducción Las capacitaciones necesarias donde también deben incluir a los servidores públicos que estén en otra modalidad de contrato como son los provisionales, contratistas y supernumerarios, figuras que están en la universidad Y las nuevas tareas y acciones generadas a través de esos procesos deben ser acordes al manual de funciones Sin embargo, nosotros sabemos como organización sindical que el manual de funciones está desactualizado no está temperado a la realidad porque muchas situaciones han cambiado Un ejemplo básico es que nos habla en el cargo de vigilante, ya no es vigilante sino celador y dice que el vigilante es armado, debe custodiar su arma de fuego y nosotros en la universidad no tenemos vigilancia armada Habla que las secretarias transcribirán a máquina de escribir O sea, eso tampoco está vigente Es un proceso que tenemos junto con la universidad donde estamos realizando el nuevo estatuto de personal administrativo Pasando del estatuto de personal administrativo entramos a actualizar las funciones De esas funciones que hay ahí sabemos que las personas ya unas están haciendo diferentes pero que son acorde al cargo que tienen Sin embargo, consideramos que si alguna de esas funciones es nueva, completamente nueva pues los espacios para concertar con la organización sindical donde está representando la organización sindical a los empleados y los trabajadores en la comisión de personal y el comité de oro patronal Nos parece importante y básico que hay que hacer sentir al funcionario parte del equipo que está desarrollando todos esos sistemas de gestión de calidad no solamente como ejecutores directos de las tareas sino también como beneficiarios de los éxitos obtenidos Nosotros sabemos que las secretarias son una parte vital en la universidad para todos estos procesos pero también me doy cuenta que las secretarias son las que menos cuando hay el éxito que se logra aparece un documento que diga gracias al equipo operativo del área de la sección tal cuando se hizo ese proceso y principalmente estas secretarias que no solamente están haciendo un trabajo de transcribir o hacer cartas sino que están haciendo un apoyo directamente a la academia Recordamos que todo derecho lleva implícito una obligación estamos en la obligación de desempeñar a calidad las funciones y tareas esto pues redunda en el beneficio tanto personal como colectivo siendo el colectivo la universidad y la sociedad en general pero para nosotros sí es importante recordar siempre que se estandarizan procesos y procedimientos y no las personas ni su pensamiento Gracias Muchísimas gracias Liliana por compartir con nosotros el pensamiento de la organización sindical fundamental para este proceso vamos a invitar a los las personas conferencistas a pasar a la mesa para realizar el foro y darle la oportunidad a los participantes de interactuar con los mismos entonces invitamos al profesor Leal, a la profesora Miriam Escobar, a Liliana Guzmán y al Alvaro Tadeo a pasar a la mesa Gracias por ver el video Bueno, yo pienso que mientras nosotros pensamos podemos hacer varios comentarios como provocadores, como bien ven ustedes, aquí tenemos un ramillete de pensamiento y de pensamiento, pero son a veces pensando de manera diferente. Vemos algunos elementos complejos de la calidad, pero también elementos muy simples. La calidad es hacer bien todo lo que a día a día hacemos y el trabajo de cada uno de nosotros es muy, muy importante en la organización como un todo. Entonces yo le diría a los panelistas que cómo continuar con este aspecto de la calidad coordinando las actividades de estamentos tan distintos y eso que aquí nos faltan muchos todavía, estudiantes, egresados, empleadores, para mostrar ese avance de la calidad en la Universidad del Valle desde lo que nosotros hacemos. Son cosas a veces tan simples como el sonido de la voz al teléfono, esas experiencias que nos contaba el profesor Leal cuando uno va a pedir un servicio y de pronto hasta que no se termine la conversación del perro que tenemos en la casa, del partido de fútbol que se acaba de jugar, del programa de televisión que se está dando. Son imágenes institucionales que van quedando en el imaginario de diferentes personas que hacen uso de los servicios y son usuarios tanto internos como externos. Entonces yo diría cómo contribuimos desde la visión de cada uno de nosotros, de los panelistas, a que avancemos en cosas simples de lo que tiene que ver con la calidad en la universidad para darle la oportunidad al público de que participe. Bueno, si alguien va a solicitar la palabra aquí, a mi amigo, por favor. Bien, yo creo que cada uno de nosotros, de los que hemos estado hoy aquí, los que están viéndonos desde el área de psicología en Melén, en otros departamentos, en otras escuelas y facultades de la universidad, los pocos, porque no somos muchos tampoco, nos comprometamos siempre a hacer las cosas, como les decía yo, de corazón, con amor. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo muy bien y estemos pensando en aquella persona que va a recibir ese servicio nuestro, poderlo tratar bien. Hay una parte en todo esto que yo aprendí a los japoneses cuando tuve formación con ellos, en una beca de conciencia, y es que ellos decían que para poder asesorar una empresa en calidad, lo primero que tenían que hacer, ellos lo hacían, era ir a ver cómo estaban los baños. Y aquí en Colgate-Palmolive, en Colgate-Palmolive aquí, que era una multinacional, ellos recorrieron la planta, luego entraron a la presidencia y le dieron al presidente que necesitan entrar al baño. Y después de que salió el tipo del baño, le dijo, nosotros no lo asesoramos. ¿Por qué? Y la propuesta, nosotros no vamos a pagar una propuesta. Hasta tanto, ustedes no coloquen unos baños que sean, baños para los trabajadores que sean iguales o mejores que el suyo. Si no hacen eso, nosotros no lo asesoramos. Y en estos días, la semana pasada, me decía una profesora en Meléndez, me decía, yo paso por ahí unos baños y me toca taparme así la nariz porque es imposible. Y eso que ya hay baños, porque cuando yo estudié me dijo, para mujeres no había. Entonces, a mí me parece que ese punto es supremamente importante. Y ahí vuelvo a lo que yo les había comentado ahí, todos somos profesores. Si yo soy aseador, tengo que enseñarles a los muchachos cómo utilizar los baños también. Porque no es que los aseadores no hagan bien su labor, es que nosotros no hacemos buen uso de esos baños. Si tenemos unos baños dignos, yo creo que podemos hacer una buena labor para que los estudiantes vayan cambiando esa actitud que tienen con respecto a los baños. Entonces, no es esperar a que todos estemos metidos. Aquí va a haber profesores, van a haber empleados, van a haber trabajadores que no van a querer que esto se desarrolle. Eso es normal.